En 2020, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y con la aprobación del Senado de la República, se cambió la denominación del 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural, y ya no Día de la Raza. En varios países de América Latina, el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza como un ejercicio de memoria sobre el intercambio de culturas entre europeos y americanos, tras la llegada de Cristóbal Colón a la isla Guananí, en las Bahamas. En México ya no se conmemora la fecha con ese motivo. Día de la Hispanidad, que en realidad es lo mismo. Día de la Raza porque es cuando se conforma, digamos, este mestizaje que nos caracteriza en América Latina, en Hispanoamérica. Es el inicio, o sea, el descubrimiento de América realmente es el inicio de lo que hoy somos los latinoamericanos. Por eso la importancia de esa celebración. Actualmente se dice que era esclavista Colón, lo cual es cierto, pero en ese tiempo todos eran esclavistas, incluyendo a los aztecas, incluyendo a los grupos indígenas. Lo que no dicen es que cuando la reina Isabel se da cuenta, que es la que había mandado a Colón, la vía financiera de esa expedición, cuando se da cuenta que Colón comenzó a vencer a los indígenas, inmediatamente le quita el poder para eso, le exige que regrese a los indígenas y le prohíbe absolutamente que esclavista indígena. La reina Isabel se adelantó a su tiempo y poco después esta política de la reina Isabel, que la inicia así poco a poco, se consolida con su hijo, con su nieto Carlos V, quien ya ordena que en todos los dominios de España se prohíba la esclavitud. Esta fecha se celebra en varios países de Hispanoamérica y habla del primer encuentro entre dos mundos, lo que significó un cambio histórico para ambas civilizaciones y el primero de los lazos culturales que compartirían en el futuro. En México se conmemora oficialmente el Día de la Raza desde 1928 por iniciativa de José Vasconcelos, quien aludía a lo que él llamaba raza iberoamericana, con un significado de mestizaje y sincretismo cultural. Surgió nuestra cultura mexicana, que es una mezcla precisamente de la cultura hispana y las culturas indígenas. Eso es para mí lo grandioso de este encuentro y eso es lo que nosotros debemos celebrar, esa cara positiva, no la cara negativa que nos quiere imponer el actual gobierno, que somos vencidos, somos derrotados, fuimos humillados. Además es absurdo pedir perdón a España cuando realmente los conquistadores, nosotros descendemos de los conquistadores, no los españoles actuales. Y además preguntas, ya ves que el presidente dice que vamos a celebrar 500 años de resistencia, pero no se ha dado cuenta que de esos 500 años, 200 nos corresponden a nosotros, los 200 más recientes, pero actualmente los grupos indígenas siguen siendo marginados, siguen siendo el sector más vulnerable. ¿Por qué en lugar de tumbar estatuas y andar concentrando el odio? ¿Por qué no a los indígenas se les da su lugar, se les respeta, se les restituyen tierras, se quitan agravios? Pero nada de eso está ocurriendo. Para mí es una actitud hipócrita del gobierno y de todas aquellas personas que dicen que están en contra de la hispanidad. Para En la Mira TV, David Amos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!